Música presentaremos un tutorial de como llenar y para que nos sirve un formato de QFD también conocido como la casa de la calidad tomando como ejemplo el ensamble de un control remoto somos un equipo de estudiantes de la Universidad Tecnológica de Matamoros que lleva por nombre los indestructibles la casa de la calidad es un diagrama utilizado para definir los deseos de los clientes y las capacidades de una empresa por esta razón es necesario realizar una planación para saber lo que el cliente requiere y está buscando según sus necesidades la casa de la calidad se utiliza para ver la relación entre lo que el cliente desea y lo que le podemos ofrecer nos ayuda a entender mejorar las necesidades de los clientes y buscar como relacionarlas de forma innovadora la estructura de la casa de calidad aquí nos muestra el orden y de como debe de llenarse dicho formato a continuación les mostraré uno a uno de forma breve de que trata cada uno primeramente están los requerimientos de los clientes debe de considerar los requerimientos del cliente sobre el producto o servicio en sus propias palabras número 2 la evaluación competitiva comparación competitiva de la empresa frente a los competidores relevantes en los atributos considerados más importantes por los clientes en la calidad del producto número 3 las características técnicas o de ingeniería del producto o servicio de la empresa ha detectado que contribuyen de alguna forma en satisfacer las necesidades de los clientes número 4 relaciones 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 cuantitativamente las necesidades de los clientes con las características de la calidad se utilizan las notaciones gráficas que muestran relaciones fuertes medias o bajas número 5 correlación se identifican las correlaciones existentes entre las características técnicas número 6 los objetivos muestra los valores de las metas a alcanzar en cada característica técnica e incorporada a un benchmarking entre la empresa y los competidores relevantes la casa de la calidad permite la documentación formal del proceso lógico a través de matrices donde las necesidades de los clientes son las características principales de la elaboración del producto o servicio a continuación se dará una explicación más práctica y entendible de cómo llenar un QFD para llenar el análisis QFD es necesario comenzar con los QS estos determinan las necesidades del cliente respecto al producto que va a adquirir es decir, qué es lo que espera de dicho producto en este caso un control remoto universal para conseguir esto es necesario primero realizar una encuesta a los consumidores para de esa manera saber cuáles son las necesidades o qué es lo que espera del producto mencionado en este caso, por ejemplo una de las cosas que espera el cliente o nuestro cliente es que tenga funciones aceptables después de los requerimientos del cliente se llevan a cabo sus respectivas prioridades enfatizando las más importantes en una escala del 1 al 5 siendo que el 5 es el de mayor atención para estas y en nuestra tabla lo representamos de la siguiente manera dando los valores correspondientes en funciones aceptables 2 de prioridad precios bajos 3 de prioridad buena durabilidad 5 de prioridad programación fácil 2 de prioridad batería comercial 2 de prioridad evaluación del cliente en la evaluación del cliente nos permite ver cómo considera nuestros productos y el desempeño respecto a la competencia en nuestra tabla se representa de la misma manera dando la escala del 1 al 5 siendo que el 5 es el mejor y el 1 es el peor para nuestra ordenada en nuestra tabla en la evaluación de funciones aceptables el cliente nos da un 1 en la organización 1 el cliente les da un 2 en la organización 2 el cliente les da un 3 para la evaluación de precios bajos el cliente nos da un 5 en la organización 1 el cliente les da un 4 en la organización 2 el cliente les da un 4 Para la evaluación de buena durabilidad el cliente nos da un 5 A la organización 1 el cliente les da un 5 En la organización 2 el cliente les da un 5 Así de esta manera se llena la tabla conforme a la evaluación de nuestro cliente Para continuar colocamos los cómos Es decir la manera en la que nosotros vamos a satisfacer esas necesidades del cliente O de que manera vamos a contrarrestar los puntos negativos que tiene nuestro producto De acuerdo a lo que el cliente está pidiendo En este caso vamos a colocar De acuerdo a una lluvia de ideas se van a colocar algunas soluciones Como es la disminución de funciones en este caso De esta manera seguimos colocando en cada columna La manera o la solución que se le va a aplicar a esas necesidades del cliente Bueno en la parte de la relación de la escasez de la calidad Tenemos que relacionar los que es con los cómos Y de esta manera llenamos las siguientes casillas Que son estas Apoyados por estos símbolos Este que significa fuerte Este que significa media Y este que significa débil En la relación que tenemos aquí de los que es con los cómos Vemos que que relación tienen las funciones aceptables Con la disminución de funciones Consideramos que tienen mucha relación A la cual le damos este símbolo Que consideramos que es fuerte Así le vamos a dar el siguiente símbolo Que sería este Y así seguiremos con las demás funciones Digo con las demás que serían los que es y los cómos Como funciones aceptables Con materia prima económica Con la cual consideramos que no tienen relación Ya que las funciones no son aceptables Aquí los tomamos como programación o lógica Y aquí hablamos de materia prima Que es algo físico para la construcción Entonces consideramos que no tienen relación Y no pondremos ningún símbolo Continuaremos con las siguientes En este caso la función aceptable Con materia resistente Seguimos en lo mismo No tienen relación puesto que uno es De programación Y el otro es físico Y el siguiente es Funciones aceptables Con resumir pasos Consideramos que tienen una media Así que utilizaríamos este símbolo Para considerar que tienen una relación media Seguiremos con las funciones aceptables Con materia universal Consideramos Como ya lo hemos dicho Que no tienen relación Así que no pondremos nada Tenemos un poquito de agilidad a esto Ya que entendimos que solamente tenemos que relacionar Los que con los comos Y les daríamos Un valor de fuerte Media o div Si lo consideremos Así que así podemos seguir Y andar los demás recuadros Para darles El valor que consideremos Bueno una vez que ya tenemos Los símbolos que habíamos hecho Bueno para que recuerden Aquí lo tengo Y lo voy a poner de esta manera Para que recordemos Los símbolos que teníamos En esta área Bueno ahora los vamos a sustituir Por los valores cuantitativos Como ya les hemos mencionado ¿Verdad? Entonces en esta parte Pondremos Los valores que van a sustituir A los símbolos En este caso El 9 Que representa ese valor Aquí como no tiene Representan un valor de 0 Y así llenaremos Las casillas que no tengan los símbolos Tendrán el valor de 0 Y las que tengan Pues lo que nos dan los símbolos ¿Verdad? En este caso Aquí pondremos Sustituyendo Los valores Por los símbolos Y así Seguiremos llenando esto Hasta obtener Todo Todo lleno ¿Sí? En este caso Vamos un poquito más rápido 9 9 Este es un 9 0 Las casillas que no tienen símbolos Así es más fácil ¿Verdad? Tenemos No tienen relación Ponemos 9 9 0 0 0 0 0 0 Así Así tenemos El Los números cuantitativos Que nos quedarán Para el siguiente Para el siguiente paso Para continuar Vamos a determinar La absoluta La cual se obtiene Con la sumatoria De la multiplicación De prioridad Por cada una De las columnas De los comos De esta manera En la primer columna Obtenemos un valor De 36 Gracias a esta sumatoria Antes mencionada El porcentaje De la relativa Se obtiene Tomando el valor De la absoluta En la columna Correspondiente Y este valor Se divide Entre la sumatoria De los valores De la absoluta Al obtener Un nuevo valor Se multiplica Por 100 Y de esta manera Obtenemos El porcentaje En este ejemplo Sabemos que Nuestro primer valor Es 36 En la absoluta Este valor Se va a dividir Entre la sumatoria De 36 De 36 Más 72 48 24 Y 27 Lo cual nos da Un valor De 207 Al hacer la división De 36 Entre 207 Y multiplicándolo Posteriormente Por 100 Nos da El valor De 17 En la evaluación De ingeniería Solamente le damos Valor de prioridad En este caso En la evaluación De ingeniería Vemos que el más alto Es el 24 En este porcentaje Nos ayuda A valorar O identificar Que es el que tenemos Que darle Seguimiento Como primera orden Entonces A este le pondremos Un 1 Un 1 Eso es lo que nos va A decir Entonces el siguiente Sería El 23% Le daremos Un valor Del 2 Enseguida Sería el 17 Con un valor Del 3 Y así Según Sea el caso Para darles Un seguimiento De prioridad Bueno Aquí tenemos La matriz De correlación O llamado Techo De la casa De calidad ¿Qué es esto? Aquí nos sirve Para correlacionar Nuestros cómos Es decir Que relacionar Entre ellos Y para ello Le asignamos Dos símbolos Uno Como más O uno Como menos Según sea el caso Es decir Entre ellos En este caso Por ejemplo Un ejemplo Aquí tenemos La dimensión De las funciones ¿Qué correlación Tiene Con material Resistente? Bueno Pues no tiene Ninguno Por eso Tenemos Un signo Menos Porque no Tiene Relación En este caso El material Resistente Con la batería Universal Que vamos A utilizar Pues si Tiene relación Y le asignamos Un símbolo De más De esta manera Así podemos Llenar Y obtener Solamente Una gráfica De lo que Tenemos Como relación Entre nuestros Cómodos De la